No me gustaron los ojos, los hice muy de chancho, man De chinito Ahora si me gustó más No me gustó más me falta la fecha aquí estamos que la chingato en diciembre aquí estamos 13, no, 18, o sea ahora sí, mejor no, sí, casi me dibujé como Arnold Schwarzenegger como Rambo, mejor me quito los cuernos ya está 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 ya está